¡Aquí traigo carnaval! ¡Celestina Zamora! ¡La chica que enamora! ¡Acompañada del maestro del arpa, Salvador Testre! ¡Y el gran cierre de los carnavales 2019 con Yunzada Millonaria! ¡Junto a ella, las más carnavaleras del Perú! ¡La reina del reginto, Gina María y Juan Pippa! ¡Naranjita de Sucre! ¡La madre carnavalera de Cotabamba, Rosita Gamarra! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Florcita de Salcantay! ¡Eras como la mala hierba! ¡Wilmerilmán! ¡Domingo 3 de marzo en el local Ferrer! ¡Avenida Pirámide del Sol! ¡920 Zárate San Juan del Uricancho! ¡Desde el mediodía!